bienvenidos a este paseíto yo soy su profe Cris y bueno justo la semana pasada les platicaba que era mi intención hacer algo un poco más positivo hay mucha información por ahí que hace negativo la mente y justo esta es mi vacuna para poder amortiguar el efecto de esa información les platicaba que nos íbamos a ir sobre cinco pilares el emocional el espiritual el físico el social y por último el financiero y como acostumbra hacer empezar por el final por el financiero que bueno pues parte de la vocación que vamos a hacer el día de hoy este algo realmente complicado voy a intentar aterrizar con explicación muy muy simple cómo tomar control y evitar la prevención a la depresión suena así como guau si lo logras eres un genio pero no no lo soy estudié nuevos internacionales tengo una especialidad en mercadotecnia y dentro de esa especialidad tuve la suerte de tener un gran maestro de neurociencias aplicadas a la mercadotecnia esta ciencia de ver qué es lo que nos abre las puertas de la complacencia qué es lo que nos permite darnos chance de cosas que no debemos de hacer como firmar con la tarjeta cosas de que no necesitamos realmente esa ciencia que le encanta la mercadotecnia darte a ti la razón de que pues tú puedes tú te lo mereces y es indulgente contigo pero no te lo dices así bueno vale empecemos este caminito explicando lo mejor que pueda el cerebro reptiliano ojo no descendemos de los reptiles este es un cerebro chiquito de reptiliano esto lo que es es el responsable en nuestro cerebro de muchas funciones fisiológicas de funciones básicas como respirar como estar vertical como que no se te caiga la quijada cuando te quedas serio y empiezas a babear la protección arterial por ejemplo si estás un berrinche macro esto de privarte es gente que tiene mayor poder de su cerebro reptiliano realmente eso está diseñado para que no te mates en un berrinche pero este cerebro es el que apela en la parte más primitiva de nosotros y tiene un propósito fundamental que fue sumamente útil en el pasado que fue mantenernos vivos se sobrevive a través de una señal que lanza la amígdala de repente cuando capta peligro y le da entrada al cerebro reptiliano y la señal es bombea sangre bombea sangre más rápido para que puedas escapar para que pelees para que tengas tu chance de sobrevivir y probablemente les suene la frase en inglés de fight or flight pero no es todo lo que podemos hacer nos podemos preparar para escapar es esa ansiedad que nos da ese deseo de estar en otro lado de huir de escondernos ese ritmo cardíaco alto esa confusión podemos tener esa señal de pelear donde se nos agota totalmente la paciencia nos enfocamos en el objetivo con ganas de destruir y este pues nada esa sensación de superioridad de bueno esta si la gano y vas con todo aunque sea un segundo la tienes no hay otra tercera que es el parálisis esa búsqueda de protección ese esa sensación que se puede acompañar de llanto de cansancio de dificultad de respirar en este sentido pues digamos que fue muy eficiente el cerebro reptiliano en la antigüedad para mantenernos comida y vamos a resumir rápido esta parte solamente hay tres resultados a este estrés que nos causa el cerebro reptiliano que es confusión agresión o desmoralización no hay otro no hay un estrés positivo obviamente podamos estar propensos a ser muy energéticos y transmitir este sentido de urgencia eso no es estrés positivo el estrés es esa sensación de peligro que tus cuerpos está adaptando a atacar a huir o a quedarte congelado y los que crees ya no estás en la antigüedad ya no te salió el puma enfrente y no tienes un riesgo mortal sino que estás en este mundo y el riesgo es otro por ejemplo el que afrontamos todos por haber perdido nuestra rutina este tema de no poder tener convivencia en los años de la era del gran confinamiento generalmente o para muchos ha sido la desmoralización este quererse esconder de todo y que nos ha venido incluso bien el encierro pues porque afuera nos han pintado que hay un riesgo vamos a hablar de ello pero ahorita hay que hablar de la solución los problemas evitando cómo podemos apagar esto les platiqué al principio que también esta parte del cerebro es responsable de algunas funciones fisiológicas básicas y ahí es donde entra la clave esto no es un insight no es un hallazgo mío más bien es un accionable cómo lo podemos aplicar para podernos salir de ahí y poder pensar con el lóbulo frontal con nuestra parte del cerebro más desarrollada como le podemos decir ya cálmate piensa bien vuelve a tener la capacidad de analizar de leer de escribir de ser tú mismo de dar un paso atrás de respirar y poder dar tu opinión correcta al respecto vamos a eso cuando alguien te dice cálmate creo que lo último que te hace es calmar pero cuando alguien te lo repita después de haberme escuchado a mí creo que piensas en esto la señal de calma te quiere decir satura tu amígdala satura tu cerebro reptiliano satura esas dos partes del cerebro con funciones fisiológicas que no le permitan hacer otra cosa entonces empieza la técnica de la meditación que todo el mundo dice que es muy buena pero no se va a explicar por qué yo estoy intentando explicar por qué aquí es muy buena la meditación porque vamos vamos a hacer un pequeño ejemplo respiren profundo vamos a intentar respirar muy profundo unas 27 veces seguidas cierren los ojos y empiecen a sobrecargar esa amígdala ese sistema por favor empiecen a sobrecargarlo con todo lo que escuchan al fondo usted está en mi casa entonces van a escuchar ruidos al fondo y puede que haya música más lejos y su familia por ahí hablando y la gente en la calle y los pajaritos intenten concentrarse en todas esas diferentes capas de sonido por favor ahora intenten concentrarse en la ropa y como les pesa en cómo se siente contra su piel en los muslos en las rodillas y las pantorrillas así estamos sobrecargando a nuestro sistema límbico y reptiliano es generalmente trabajan en equipo esta amígdala y este sistema reptiliano primitivo entonces seguimos con ello vamos a respirar vamos a sentir como el aire penetra por las fosas nasales y gira en los cornetes para tomar temperatura y que no entre frío en nuestros pulmones vamos a intentar sentir como los pulmones se inflan vamos a tocar con nuestra planta del pie con más fuerza el suelo y sentir cómo se activan nuestros músculos inténtelo hacer más tiempo el tiempo que ustedes quieran esto no es una meditación guiada solamente es el racional atrás de la meditación o por lo menos como yo lo interpreto lo que estamos haciendo aquí es apagar la amígdala y el cerebro reptiliano a través de la sobrecarga vamos a decirles bueno ya tienes esa chamba la chamba de analizar esta situación y cómo te voy a reaccionar déjamela a mí al lóbulo frontal a tu personalidad a ti a quién eres inténtalo platícame en los comentarios y lo utilizaste ahora os voy a intentar estar reseñando la siguiente capsulita en este lindo paseo un par de aplicaciones de meditación guiada y de algunas recomendaciones que me gustaría que tuvieran presentes hacia adelante y que no tengan este tipo de saturaciones de estrés no hay estrés positivo muchachos les mando un fuerte abrazo éxito y Gracias por ver el video.